Para subir al cielo si necesito una cadena grande Una cadena grande para mí para ti Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, para arriba ver Por el interior de tu DJ ¡Ah, no mames! Para bailar la pampa, para bailar la pampa Se necesito una poca de gracia Una poca de gracia, con mi pati Allá arriba, allá arriba Mucho para acá Por arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré Por ti seré Por ti seré Por ti seré Para que seas mi cuñado Para que seas mi cuñado